Le voy a dejar su me gusta para más Goro, si es Esparta. Vamos a buscar a Leonidas. Muy bien. Estamos en Esparta. ¡Levántate tú, flojo! Claro. Ahí están los espartanos. Este borracho. Te saludaron. Bien. Bien, nos puede entrar por ahí. Oh, bueno. Vamos por acá. Ok, acá hay un caminito. ¡La cagada! ¡Yo quiero estar... ¡Ay, contigo es nada! ¡Ay, me muero! Acá hay una caja. Un baúl. A ver... ¿Cuánto necesito para subir el nivel? ¡Ah, las 7500 todavía! Por ahí. ¡Niños! El futuro de Esparta. ¡No me atraparás! ¡Vuelve aquí, comarde! ¡Comarde! ¡Suscríbete al canal!